Después de Ucrania, ¿viene Moldavia? El escenario en el pequeño país de Europa del Este comienza a calentarse. Las autoridades de la región autónoma de Transnistria han denunciado un ataque contra un kamikaze de este territorio ucraniano que coloca la zona al borde de un choque militar inimaginable. Las autoridades moldavas han acusado a Rusia de intentar fabricar un atentado de falsa bandera en Transnistria para atacar, presuntamente, a Moldavia. Sin dudas, la cosa está en temperatura de explosión. ¿Comenzará la guerra por Moldavia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La presidenta de Moldavia, Mai Sandu, tachó de provocación el ataque que impactó un helicóptero militar de la República Autónoma de Transnistria, acusando implícitamente a Rusia de intentar fabricar una acción de falsa bandera. Tajantemente negó que el dron viniera de este territorio ucraniano, indicó la agencia estatal NAPK. Teniendo en cuenta la información que tenemos, esto apunta a una provocación para mantener tensión y miedo en la gente, indicó la dama en rueda de prensa. Las autoridades de la región autónoma de Transnistria denunciaron que un dron kamikaze venido de Ucrania impactó un helicóptero en una base militar. Una explosión provocó un incendio en una base militar de Tiraspol, aseguró un comunicado del Ministerio de Seguridad del Estado de la Región Autónoma, citado por el medio argentino La Nación. Se estableció que la explosión fue causada por un ataque kamikaze con un dron, añadió el reporte. La existencia en el interior de Moldavia desde 1991, año de la independencia de la Unión Soviética de la República de Transnistria, no reconocida por Occidente, actualmente ha tomado relevancia global. De hecho, es un nuevo ring en donde se miden la OTAN y Rusia. En ese sentido, Sandu anunció la convocatoria de un referéndum en Moldavia para definir la adhesión del pequeño país a la Unión Europea. «Debemos determinar el presente y futuro del país durante las próximas décadas», aseveró la jefa de Estado. En otro giro de tuercas, defendió a capa y espada la llegada de un agregado militar francés a la Embajada de París en Moldavia. En efecto, respaldó su decisión de firmar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con su homólogo francés Emmanuel Macron. La exfuncionaria del Banco Mundial aseguró, «El referéndum sobre el acceso de Moldavia a la Unión Europea permitirá reflejar la decisión de los ciudadanos en la Constitución», citada por el medio Infobae. Sandu ha abordado temas que en Moscú son cuestión de preocupación. Semanas atrás, la autoproclamada República de Transnistria, de mayoría ruso parlante, había solicitado al Kremlin apoyo por las presuntas provocaciones provenientes del gobierno moldavo y la OTAN. Cualquier interferencia de la OTAN o la Unión Europea en este asunto encontrará a Moscú de frente. «El gobierno de Rusia debe proteger a Transnistria en el contexto de la creciente opresión por parte de Moldavia», indicó un documento oficial emitido por el ente legislador autónomo. Los jerarcas de Moldavia consideran a Transnistria un territorio propio en rebeldía. La resolución abordó que la presencia militar rusa en el enclave presente desde 1992 es la garantía de la estabilidad del territorio y un muro de contención a la agresividad de Moldavia. La experiencia positiva y única en la misión rusa para el mantenimiento de la paz, así como el estatus de garante y mediador, exaltó el documento. La posibilidad de una confrontación entre la OTAN y Rusia por el asunto de Moldavia y Transnistria comienza a cocinarse a fuego lento. Los jerarcas de Washington y Bruselas buscan explotar un conflicto de complejas variantes en toda la periferia fronteriza rusa. Transnistria está enclavada entre la orilla oriental del río Nyester y Ucrania, con una extensión de 4.160 kilómetros. Ciertamente, un pequeño territorio en tamaño, pero de una inconmensurable importancia geopolítica, en especial para Rusia. Moscú mantiene presencia militar allí estratégicamente en toda la frontera oriental de la OTAN. La OTAN tachó la presencia de fuerzas militares de Moscú en Transnistria como un atropello a la soberanía de Moldavia. La OTAN apoya plenamente la soberanía e integridad territorial de Moldavia y pedimos a Rusia que retire sus fuerzas, indicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Según cifras oficiales, la población de Transnistria es de 518.000 habitantes, de los cuales 250.000 son descendientes o ciudadanos rusoparlantes. La República proclamó su independencia justo al momento de colapsar la Unión Soviética en 1991, lo que automáticamente desató una guerra civil con Moldavia en 1992, argumentando esta tener soberanía sobre el enclave. Moscú reconoció a las autoridades secesionistas enviando una misión militar permanente en Transnistria, según medios rusos, de 1.500 efectivos en 1992, que aseguró la estabilidad de la zona. Siendo así, desde ese momento Rusia ha tenido una presencia militar efectiva en las puertas de Europa. La propuesta de Sandu es una provocación directa contra Moscú. Todo el mundo entiende las ventajas de unirse a la Unión Europea, aseguró la líder Moldava. Todos ven a Moldavia, uno más de la familia europea. Desean que la adhesión pase lo antes posible, añadió con seguridad. Formalmente, en diciembre de 2023, conjuntamente con Ucrania, Bruselas oficializó la membresía de Moldavia como aspirante a la Unión Europea. Según el secretario general de la OTAN, la entrada en el paraguas de Bruselas es la preparación a la entrada al ente militarista. En lenguaje oficial, la entrada en la familia euroatlántica. Las autoridades rusas han justificado la intervención en Ucrania bajo la premisa de frenar la entrada de Ucrania en el paraguas de la OTAN. De igual manera, Moscú ha puesto líneas rojas en ese sentido con respecto a Georgia y Moldavia. Moldavia ha tenido que afrontar violaciones inaceptables de su espacio aéreo por drones y misiles rusos, afirmó Emmanuel Macron, según la cadena Dushchevuela. Francia y la Unión Europea están al lado de Moldavia para cumplir su destino europeo, remató el líder galo. El mismo Macron, que habla de depositar soldados de la OTAN en territorio ucraniano actualmente, también intenta provocar a Rusia con una intervención agresiva sobre Moldavia. En efecto, próximamente habrá una misión militar francesa en este territorio para entrenar a las Armadas Moldavas. El conflicto a este ritmo de escalada solamente terminará en un choque entre potencias. Macron es el abanderado del vericismo occidental. Moldavia, aparentemente, es la nueva plataforma de ataque contra Rusia y sus intereses. Rusia está preparada para la guerra por Moldavia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa. 42 3 7 8 11 15 11